Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Yo soy Henry Main y nuevamente tengo la oportunidad de estar contigo y lo quiero aprovechar para platicarte sobre Juan, el muy amado. Así se le conoce al discípulo menor de Jesús, menor en edad, en eso se refería, pero grande en otros sentidos también. Bueno, esto todo que te voy a leer viene en un texto escrito por Josefa Rosalía Luque Álvarez y escribió varios libros sobre las personas que conocieron a Jesús y su trato para con él. Y va describiendo a cada uno de ellos de una manera muy interesante, incluso mostrando aspectos de sus vidas que no son tan difundidos o que no se conocen de nada. Voy entonces a platicarte un poquito, un poquito nada más sobre Juan, el muy amado, a la manera en que está escrito en este texto. Dice así. Eres la estrella de mi reposo. Había le dicho el maestro un día. ¿Por qué? Al relatar su vida, vamos a saberlo. Por ser el más joven, casi un adolescente, era Juan el número doce de los íntimos seguidores del divino maestro. Los once primeros eran mayores o de igual edad que él. Tan solo Juan le era menor, en doce años de edad. Los dramas de la vida con sus desengaños y pesimismos les eran harto conocidos y habían dejado huellas indelebles en sus corazones y en sus vidas. Hasta el punto de haber agregado el carácter de algunos y haber producido en otros esa pesada niebla de melancolía y desesperanza. Al maestro le costó un inmenso caudal de paciencia y discreción para conseguir ponerlos a tono unos con otros, en forma de que fuera posible la vida en común tan deseada por él. Un pequeño comentario. Efectivamente, en todos los grupos, sin excepción, cuando ya se empiezan a juntar y están ya empezando a convivir, eso es de lo más difícil a lograr, que convivan armónicamente entre ellos. El maestro Jesús también pasó por esas. Juan, en cambio, era el jovenzuelo de alma sana, corazón lleno de ternura y alegría de vivir, dócilmente dispuesto siempre a la complacencia del que se sabe más pequeño que todos. Y se sentía contento de serlo. Sus pensamientos, sus palabras, sus actos todos, tenían cierto dejo infantil, espontáneo y tierno, que espantaba muchas veces las ráfagas de ira que alguna discusión inoportuna había tendido en el ambiente. Haciéndolo tenso y duro. Y debido a esto, el maestro le había llamado algunas veces estrella de mi reposo. Qué bonito, ¿verdad? Frase que descorre un tanto el piadoso velo con que su incomparable amor trataba de ocultar la honda pena que le causaba la desarmonía entre el pesar y el sentir de los miembros de su pequeña escuela en los primeros tiempos de su fundación. Ya voy a acabar por esa alarma que se escuchó. A los doce les había dicho la palabra mágica. Ya es la hora. El tiempo es ahora. ¿Ya ven? ¿Cuántas veces le aguijonó el pensamiento doloroso y tenaz? Tuve acierto al elegirlos, pero su noble espíritu, lleno siempre de piedad y de amor, reaccionaba enseguida amparándose de la duda con la ley de la evolución. Que gradúa en infinitas escalas a las almas todas, en la distinta educación de cada uno y hacen las tragedias íntimas sufridas por cada cual. Cabe esperar entonces, y este es mi comentario final, que en las escuelas, y como escuela se habla aquí en este texto de la agrupación que Jesús de Nazaret había conformado con los doce discípulos, generalmente no se llevan bien entre ellos al principio hasta que se logra la armonización, si es que se logra, y no siempre se logra. Pero la duda surge en quien eligió, o en quien permitió que se eligieran a sí mismos y les dio entrada. ¿Están listos para esto? ¿Son los adecuados? La esperanza de Jesús era, y su amor grande se expresaba así, y confiaba en la evolución de las almas, en que éstas eventualmente iban a descubrir y aprender todo lo que se esperaba de ellas, en cuanto a la agrupación misma, y por ahí andan todavía encarnando los doce discípulos. ¿Y andarán encarnando todavía todos los demás de la escuela? Probablemente sí, seguirán encarnando, probablemente no, habrán evolucionado, se habrán liberado. Cada quien depende, y del ceder el libre albedrío, con el que nos hemos revelado lo que realmente somos, para comenzar a sentir lo que no somos, y pensarnos sobre todo lo que no somos. Muchas gracias por estar conmigo. Te dejo esta reflexión hoy. Yo soy Henry May. Vale고. Chao. Ta여. Chao. 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 Po первo. Gracias por ver el video.